Muy buenas, soy Alejandro Martínez Note y vamos a empezar a lo grande la primer salida post cuarentena. ¿A dónde vamos, David? Vamos a ir al Mirador del Gardí. ¿Y vamos a recorrer cuántos kilómetros? Haremos una rutita suave, unos 12 o 13. Painización. Por Dios. ¿Y nos acompañan? Hola, patrón. Cristina. Bueno, vamos a ver a ver qué nos depara el camino. Yo me quiero morir. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Ja, ja! ¡Hasta la próxima! de confinamiento, salimos a respirar aire puro. Nos fuimos a la Sierra Calderona, entre las provincias de Castellón y Valencia, en la Comunidad Valenciana. Tengo la sangre que, vamos, les pone a los mosquitos. Un gato, tú dale algo dulce, ¿vale? Un gato no quiere nada dulce, ¿sabes lo que quiere gato? Proteína y grasa. Fuimos guiados por David García García, fundador del movimiento CrossWolf. El tiempo acompañado, yo tenía miedo, si pegabas un tornaco, porque aquí estarías. Entrenador personal y un apasionado del deporte y la buena alimentación. A medida que avanzábamos, íbamos aprendiendo a movernos de forma muy parecida a como lo hacen los animales, con un sistema de entrenamiento que recibe el nombre de Animal Flow. ¡Gracias! 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 ¿Qué hay, ahí hay? ¡Un paso! ¡El cerebro! Ah, ¿sí? ¡Ahí vamos entonces! Te sigo. Bueno, aquí tenemos a Alex saliendo casi de la caverna. Hola Alex, ¿cómo vas? Venga, que vas a llegar a la cadena. Todo por el acortamiento que tienes de cuádriceps, no puedes subir bien la pierna, no le permite el flexor. Venga, vamos Alex. Madre mía, mañana darle fiesta, que se relaje la piscina. Entonces cancela el pádel de esta tarde, ¿no? ¡Ostras, el de esta tarde! ¿Quieres acabar con él? Sí, sí. El de esta tarde, yo creo que sí. Venga Alex. Ya estamos. ¿Cómo te hace cogerte el fuerte? ¿Qué tal? Alex, ¿qué tal la experiencia? Matadora, pero bien. Lo estamos logrando, ¿eh? Lo estamos logrando. Alex está, vamos, a máximo rendimiento hoy domingo, pero va a llegar arriba como que me llamo David. Vamos subiendo en la cadena. Ahora, haz pasos cortos. Estoy bien, estoy bien. ¿Seguro, Alex? Bueno, seguro, seguro. Comenta que llevas 5 kilómetros. ¿Y qué desnivel? Llevas 260 de positivos subidos. ¡Qué maravilla! Y haciéndose mi escalada. ¡Madre de Dios! Menudo subidón. Máquina, máquina. Porque estaba en su país. Hoy es... El día que... ¿Qué día es hoy? Sí. 14. Muchas gracias. Pues estamos llegando arriba de todo. Y estas son las vistas. El premio. Ya llegamos al mirador. ¡Máquina! 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 ¿Qué prima superada a muy bien? ¿La prima superada? ¿La prima superada? ¿No? ¡Guau! A 593 metros de alta en el Kato. Uno de los picos más altos de la Sierra Calderona. ¡Guau! ¡Maravilloso! ¿Eso aquí sería lo próximo? La Bahía de Valencia. El bar reviditerráneo. Estamos solo a 20 kilómetros de la República. Tan cerquita que está en clave. ¡Maravilloso! ¡Es súper recomendable! ¡Precioso! Ahora, al llegar hasta aquí, te invito. Esto es ok, pero vale la pena. Y buenas manos para agarrarte las cadenas que te ayudan a subir, bueno, esas rocas impresionantes. Hemos estado un ratito escalando, pero yo estoy contenta de haber llegado aquí. Bueno, llegamos hasta arriba. Estoy súper contento, además de muerto. Y acá está el responsable. Lo conseguí, ¿eh? Lo conseguí gracias a vos. Yo no dudaba de ti. Te dije que voy a subir y ya lo subí. Sí, sí, gracias a él, gracias a él. Así que, ¿qué tal? ¿Cuántas veces sois de acá arriba? Yo, pues, será que lo que me he estado aquí. Y así que la organización viene siempre acá. ¿Tenés fe? Si superan esto ya, ya pueden ir a cualquier lado. Y lo superé, y lo superé. Sí, 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 ¿con qué veces? Muy contento, muy contento. Así que vamos a seguir... A bajar. Con el instinto lobo. Ya sacado hoy parte salvaje. Así que vamos a seguir, vamos a seguir. Bueno, y ahora toca el descenso. Ahí va nuestro lobo. Y este es el paisaje que tenemos. Vaya día que nos tocó. Ya se está viendo el pueblo. Esa es la meta. Seguramente están pensando por qué los demás corrían y yo no. Pero es que alguien tenía que grabarles. Pero bueno, ahí va mi toma feo, pv. De la corrida, el tropecito. Bueno, ya viene el premio. A ver si entramos todos. Así entramos todos. Así entramos todos. Ampliando la manada. Eso. Por los nuevos lobos. Oye, este es un arrocito del señoret que está todo pelado, como los señoritos antes. Para que no tuvieran que coger el chile. Quedé muerto, 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 muerto. Pero la verdad, súper contento por el viaje, por salir a tomar aire y porque estoy muy contento con este video. Creo que hacía tiempo que tenía ganas de compartir con ustedes algo así. Espero que se vengan más videos como este y que podamos seguir compartiéndolos y muy pronto ustedes también salgan a la montaña y a tomar aire y disfrutar del entorno, de la naturaleza y de seguir viviendo la vida de una manera más responsable. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!